Bienvenidos a un nuevo repaso de esta lección de Escuela Sabática. Quiero agradecerles por estar acá, pero en primer lugar quiero agradecer a Dios por la oportunidad de juntarnos acá y también a la Iglesia y a Capellanía de la Universidad que junto con la gente de Multimedia hacen posible que este lindo espacio pueda ser llevado a cabo. Bienvenidos, estamos una vez más acá con dos invitados de lujo, el pastor Daniel Torres, bienvenido pastor. Gracias Nicolás, un gusto estar nuevamente acá en este trimestre. Y también el pastor Daniel Liarnur, gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno hoy que tengamos acá dos Danieles juntos. Va a ser un lío para ubicarnos. Pero una lección linda, una lección que yo cuando la estuve estudiando me pareció que fue, esta historia en general, es la que más se asemeja a nuestra vida humana. Creo que da los mayores rasgos de la vida humana. Y antes de arrancarme me gustaría empezar con el versículo de memoria que está ahí en Jonás 4, 11. Dice así, ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Me llama esto, pastora, a entrar un poquito en el contexto, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí con Jonás en Nínive? Bueno, coincido con vos que Jonás de alguna manera tiene un costado muy cercano al nuestro, ¿no? Con contradicciones, la lucha de su propia voluntad para obedecer un llamado expreso de Dios. Y digo, el contexto general de ese momento era de un pueblo de Israel, digamos, en franca prosperidad. Los dos reinos tenían paz, tenían tranquilidad. Y Nínive era el exponente que ponía en riesgo esa paz y esa tranquilidad. Era conocida la crueldad de los asirios. Pero yo creo que este llamado que Dios le hace a Jonás, entre otras cosas, nos dice que extrañamente y mucho más allá de nosotros mismos, Dios ama por igual a sus hijos, a aquellos que no lo consideran un Dios que puede intervenir en la realidad, que lo ignoran, que lo desconocen. Aquellos que alzan la mano en contra de Dios, como sin duda era este pueblo. Y yo creo que esto le generó un conflicto importante a Jonás, como nos podría generar a nosotros hoy en día, frente a situaciones que uno consideraría injustas, pero para las cuales Dios tiene una mirada distinta, ¿no? Se pone un profeta que parecía que tenía un poquito de miedo de ir allá, un poco de decir, no, yo acá, mejor no, capital de Asiria, enorme reino ahí. Y acá nosotros también vemos un profeta que había sido ya llamado por Dios antes. Tuvo un pasado y había dicho sí, esa vez fue. Y acá se resigna, ¿no? Y vemos un profeta que dice no, yo no, pero no da ni la posibilidad a cuestionarle a Dios, sino que directamente se fuma, se va. Porque tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Moisés, donde él dice, no, mirá, Dios, yo no puedo. Hay un diálogo, sí. Conseguí tú uno mejor. Jonás no da esa posibilidad, se va, ¿no? Pastor, ¿por qué o qué puede pasar si nosotros no seguimos lo que Dios quiere? Si vamos en contra de su llamado. Quizá se olvidó de ese precioso salmo de David, el salmo 139, que ya hacía como 250 años que estaba escrito. Cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y uno podía tomarlo en forma negativa y decir, Dios te persigue, no te deja ni a sol ni a sombra. Sin embargo, cuando Pedro se estaba hundiendo, cuán agradecido estaba que Jesús estaba de su lado. ¿No es cierto? Entonces, el hecho de intentar inútilmente escapar de Dios es una manera de huir de nuestra responsabilidad. Pero Dios te da la oportunidad de volver. En ningún momento lo obliga, pero sí le prepara todo el ambiente para que él pueda cumplir con la misión. Es decir, Dios tiene planes extraordinarios. Justamente buscando alguna cita de algún libro, me encontré con el libro Promesas para los Últimos Días, página 129, y una cita muy conocida que ustedes han escuchado más de una vez. Dice, Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio y sin discernir la gloria del propósito que están cumpliendo con la verdad de suyos. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero cumplir la misión? Dios te da la oportunidad de preparar todo el ambiente. Pero si no lo quiero hacer, Dios te da la oportunidad de elegir. Y si no lo quieres hacer, te vas a buscar de alguna manera convencerte, pero aún así, si yo digo, no, no lo voy a hacer, Dios buscará de otra manera. Recuerdan aquellas palabras de Jesús. Si ellos se callan, recuerdan que dijo Jesús, hasta las piedras salarían. De paso, después la calabacera, al final, le habla. Pero eso lo vamos a dejar un poquito más para adelante. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de qué es la voluntad de Dios? Bien, el tiempo y la oración creo que son dos aliados muy importantes para este momento. Cuando yo oro y doy la oportunidad que Dios vaya acomodando las piezas. Claramente ahí Isaías 30.21, un versículo que también he escuchado muchas veces, dice que cuando oramos y decimos, bueno Señor, ¿cómo solucionamos esto? Y si escucharas una voz en tu espalda que te iba a decir, este es el camino. No tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda. Estaba pensando que probablemente Jonás bien puede representar al pueblo de Israel en diferentes épocas, en el sentido de que en este momento, y frente a la tranquilidad que tenía el pueblo de Israel por la prosperidad, se había olvidado de cumplir el propósito por el cual Dios los había puesto en ese lugar. Estaban dejando de ver su cometido, su misión, perdieron el foco. Yo creo que nosotros no tenemos dudas de que Dios nos da libertad. Ahora, el interés de Dios es tan grande por cada uno de sus hijos, incluso aquellos que podemos manifestarnos con las debilidades propias de Jonás, que Dios insiste, Dios no nos suelta tan fácilmente. Si nosotros insistimos, finalmente Dios, entre comillas, se rinde ante la voluntad individual que en algún punto también es soberana, y, bueno, nos permite que nos alejemos, pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos de su cuidado, de su protección, y comenzamos a cosechar los frutos propios de ese tipo de elecciones. Entonces, cuando Jonás elige alejarse, Dios no impide que viva lo que él vivió, que cae a las profundidades del mar, pero Dios había previsto el hecho de que él fuera rescatado de esa situación y de esa condición. Pero yo creo que es un reflejo del pueblo de Israel de aquel tiempo, y bien podría ser un reflejo de nuestra realidad, si nosotros no nos animamos a ir a la Nínive, que puede estar más cercana a mi realidad, para amonestar directamente como lo hizo él. Usted mencionaba ahí, Pastor, la parte siguiente, el primero le ha llamado, él dice que no, todos sabemos creo lo que sigue, el barco, lo tiran al mar, pero Dios ya tenía un propósito, tenía algo pensado, y fue este pez, yo creo que esta historia debe ser la mejor para enseñarle a los nenes, la que más le va a traer, ¿no? A ustedes, a sus hijos, le habrán contado esto de una forma más graciosa y demás, pero, Pastor, ¿qué propósito habrá tenido Dios con dejarlo esos tres días ahí adentro del pez? Tres largos días. Tres largos días. Tres largos días, sí. Bueno, yo creo que Dios, me parece que le dio margen para la reflexión, para pensar. Me parece que Dios no busca, digamos, la obediencia sin sentido, no busca el seguir un camino por obligación, sino que Él quiere que nosotros nos rindamos con nuestra inteligencia, y a mí me parece que ese tiempo duro, incierto, porque Jonás dijo, bueno, listo, hasta acá llegué, ¿no? Pero Él clamó, además yo creo que fue... Esa oración es impresionante. La invitación de Dios a clamar, a rendirse, y me parece que la bondad y el amor de Dios en algunos casos se expresa de esa forma, porque uno dice, ah, bueno, Dios lo castigó. No, en verdad Dios no impidió que esa circunstancia llegara a ser parte de su camino, porque frente a la dureza del corazón de Jonás, probablemente no había otra alternativa que no fuera el dolor, la incertidumbre, la que finalmente abriera la puerta de su corazón para que Él se rindiera y dijera, sí, la verdad, Señor... Tus caminos son mejores que los míos. Claro, totalmente, ¿no? Yo creo que en algunos casos podemos pasar por esa experiencia, ¿no? Podemos ser tragados por una situación en la que nosotros mismos incurrimos con nuestras decisiones equivocadas, porque muchas veces podemos encontrarnos con personas que pueden llegar a pensar que Dios es injusto, que Dios no escucha, que Dios no está atento, que no es sensible, pero probablemente si pudiéramos o esa persona pudiera hacer un repaso de su historia personal, se daría cuenta que está donde está en función de los errores cometidos. A veces yo puedo volverme un especialista en explicar mi realidad en base a lo que Dios u otros hicieron mal, pero es como que me salgo de la escena, ¿no? Y digo, bueno, encuentro responsables... Culpables. Claro, y sin tomar en cuenta mi propio grado de responsabilidad, pero yo creo que para mí fue un espacio de reflexión, de reconsideración, que fue parte de la bondad y el amor de Dios. Y de crecimiento para él. Claro que sí, con Jonás, ¿no? Ahora, evidentemente Jonás era terco, ¿no? Porque si vemos el final de la historia decimos, bueno, todavía seguía desconforme y sin descanso interior, ¿no? Delante de un Dios que quería involucrarlo en una misión extraordinaria, porque, digo, ¿qué campaña evangelística hizo Jonás? Un evangelista espectacular. Un éxito absoluto, total, desde el rey para abajo, todo. Digo, guau, qué privilegio realmente extraordinario. Yo creo que fue un espacio de reflexión, Nicolás. Y también ahí él menciona en su oración, como vos decías, Daniel, una oración muy linda, el tema del templo. ¿Cómo podemos entender esto de que Jonás en su oración menciona el templo? Bueno, yo creo que, yo no revisé la expresión original, no sé si Daniel lo hizo. No, 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 original. Pero yo creo que esta expresión es parte de la comprensión que tenía el hebreo de la soberanía de Dios. Un Dios que todo la abarca, un Dios omnipresente, un Dios del cual no podemos escondernos, ¿no? Y esa comprensión del templo no estaba hablando del templo que había planificado David, sino que está hablando de otro templo, ¿no? Del templo que está en el reino de los cielos. Del cual, sí, se va mucho más allá, ¿no? Creo que el espacio este que él tuvo en esa situación, que no era la mejor, le llevó, como usted decía, a esto, ¿no? A reflexionar y a pensar un poquito más. Mencionaba el éxito que estuvo ahí, dice ahí el versículo 11, 120.000 personas había. Qué campaña se mandó, ¿no? Es espectacular. Y yo no sé cómo habrá... Sin multimedio ni nada, ¿no es cierto? Todo su voz. A vos. Ahora, digo, 120.000. En ese tiempo era propio contabilizar los hombres de determinada edad en adelante. Sospecho que habrá respetado ese criterio. No sé si están contempladas las mujeres, los jóvenes, los niños, ¿no? Porque podría haber sido una multitud mayor todavía. Yo me imagino quizás a un Jonás que no fue con la mejor cara. No sé cómo él habrá ido por el medio de las calles. Tres días decía que necesitaba para... ¿Cómo él habrá ido así? ¿Contento como bueno, arrepiéntanse? No lo sé. Pero, en fin, cumplió lo que Dios le había accedido. La obra del Espíritu Santo ahí estaba a full, ¿no es cierto? Tocando corazón. Lo que a mí me hace pensar, Nicolás y Daniel, que creo que en todos los casos nosotros no estamos en condiciones de mejorar la obra, la labor de Dios. En todos los casos la empeoramos, pero aún así el Espíritu Santo encuentra la manera de utilizarnos como un instrumento de lo que es un verdadero milagro. Porque coincido, ¿con qué cara habrá ido Jonás? Hubiera estado bueno filmarlo, ¿no? Tener un registro, decir, bueno, este hombre que estuvo dispuesto a huir en dirección contraria hasta acá, dando ese pregón, ese anticipo. Pero, quién sabe, ¿no? Si su rostro era como el que vemos al final de la historia, bueno, Jonás no hubiera sido el evangelista más recomendable, ¿no? Yo me imagino también, para llevarlo a lo nuestro, ¿no? Cómo a veces quizás tenemos que dar un mensaje claro antes que darle muchas vueltas o tratar de adornarlo mucho. Fue puntual, fue puntual él. Y dejar y confiar más y quizás dedicarle más tiempo a orar para que el Espíritu Santo haga la obra en esos corazones, antes que nosotros enforzarnos tanto, con tanto adorno para llevar el mensaje, ¿no? El mensaje de Jonás fue claro, puntual, una oración. Sí, y yo creo que en ese aspecto tal vez habrá sido el único en el que él verdaderamente encontró descanso. Es decir, bueno, simplificó su mensaje, sintetizó su mensaje, lo compartió, lo dio, y como decís, bueno, fue con poco rodeo, ¿no? Fue directamente al grano, era lo que Dios le había dicho, y bueno, fue altamente efectivo. Como usted decía, muy efectivo porque la Biblia menciona y se arrepintieron, ¿sí? 120.000 y más quizás, no especifica, pero acá se habla del arrepentimiento y, pastor, ¿a qué se refiere con arrepentirse, sí? ¿Cómo funciona esto del arrepentimiento? Quizá un detalle antes de tocar el tema del arrepentimiento es el descenso de Jonás. Dice la Biblia que descendió a Jope, descendió a la bodega del barco, descendió a la profundidad del mar. Ese desbarrancarse es lo que el enemigo quiere. No se conforma simplemente con empujarte un poquito, quiere desbarrancarte. Por eso está el Salmo 40, ¿no? En el pozo de la desesperación, oyó mi clamor, me sacó, puse sobre el hoja, me siento muy bonito ese precioso Salmo. Ahora, en relación al arrepentimiento, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse no es el miedo de, mirá la que se me viene, un Judas, mirá lo que hice, y ahora, ahora viene el castigo divino. No, el arrepentimiento es de Pedro, mirá la que hice, y ahora cómo lo arreglamos esto. Señor, soy un pecador, miserable hombre de mí, diría el apóstol Pablo después, ¿no es cierto? Yo estuve pensando, disculpame que te interrumpa, Daniel, pero yo estuve pensando también en lo que no es el arrepentimiento, ¿no? Sin duda no es temor en sí y por sí. Porque puedo temer la consecuencia y no lamentar el hecho que protagonice, ¿no es cierto? Para la Biblia está claro que el arrepentimiento no es obra del hombre. No, tampoco es algo que le genera al ser humano determinado favor delante de Dios. No te va a amar más porque estás arrepentido. El amor de Dios es exactamente lo mismo. Correcto, es decir, el arrepentimiento es un don de Dios, así como lo es el perdón. Es una evidencia de que hay una atracción de Dios, del alma hacia Dios, del ser humano en lo profundo hacia Dios. Me parece que es un reconocimiento de esa labor profunda en el corazón del ser humano. Es el primer paso que un ser humano tiene que dar a la hora de reconciliarse con Dios. Hacia la salvación. Hacia la salvación. Hacia la puerta de la salvación. Y es una expresión del favor de Dios en bien del ser humano, el arrepentimiento. Y qué bueno que esta nación entera, esta ciudad entera... Y se arrepintió de verdad, porque Dios aceptó ese arrepentimiento como sincero. Correcto. No hay límites para el trabajo del Espíritu Santo cuando un corazón está predispuesto. Y yo digo, ¿cuánto habrá representado también la influencia colectiva de familias completas, reconsiderando su caminar, su andar, su proceder... Sus errores. Sus errores del liderazgo, del pueblo... Empezando por el rey. Yo creo que eso fue un hecho significativo realmente, ¿no? Pero me parece que este es un punto de la elección que tiene que ser, digamos, un motivo de consideración para nosotros también, ¿no? Porque a veces lo que más necesitamos es arrepentirnos delante de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que están deambulando en su vida espiritual sin encontrar un verdadero camino, fluctuando, yendo, viniendo, subiendo, bajando... Y en algunos casos, uno necesitaría, en lo personal, ¿no?, caer de rodillas y pedirle a Dios ese arrepentimiento que nosotros, por nosotros mismos, no podemos generar. Y que es un regalo y es un don de Dios como lo es su perdón también, ¿no? Yo creo que ese sería un punto de partida más que valioso para la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Lo fue para Nínive, una ciudad que cualquiera diría, bueno, no, vamos a cualquier lado menos ahí, ¿no? Pero yo creo que la figura del arrepentimiento es hermosa y es uno de los temas que nosotros debiéramos tratar de entender cada día más y mejor y practicar, ¿no? Bueno, quizá, porque todo esto de no medir solamente las consecuencias, José, aunque no es el tema específicamente de la religión, pero interesante el caso de José. En ningún momento le dijo a la mujer de Potifar, ¿y si nos toma y si nos agarra? ¿Y si nos descubre? No, dijo, ¿cómo voy a hacer semejante pecado contra Dios? ¿Está? O sea, el arrepentimiento es el dolor por ofender a Dios, por fallarle a Dios. No importa las consecuencias, no importa las consecuencias. Cuando aquellos muchachos estaban en la puerta del horno, ¿recuerdan cuando Nabucodonosor le dijo, ¿y qué Dios lo va a salvar? Dios puede salvarnos, pero aunque no nos salve, aunque las consecuencias no sean las que uno quisiera yo, igual voy a seguir fiel a Dios. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es dolor, ¿cómo le fallece a Dios? Dame fuerza, Señor, para ser distinto. Vete, le dijo Jesús a la mujer, recuerda, y no peques más. Los conversos de los primeros mensajes de Pedro, de un Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿no? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Compungidos, dice, hechos de corazón, heridos realmente, ¿no? Sintiendo lo que verdaderamente representaba su falta, su pecado de haber entregado la muerte, nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Entonces, ellos pudieron, digamos, asumir esa realidad en base al mensaje que escucharon, poderoso de Pedro, ¿no? Como fue el de Jonás también. Y en función de eso, bueno, el fruto de ese proceso fue el arrepentimiento genuino y sincero. Por eso en primera de Juan, ¿no es cierto? Cuando dice, hijitos míos, estas cosas yo les enseño para que no pequen. Y si pecan, abogado tenemos. Lo ideal es que no se equivoquen, pero si se equivocan, el arrepentimiento y el poder del Señor te saca adelante. Tenemos un abogado defensor. Pasa esto y yo creo que en Nini habrá sido todo contentamiento, toda alegría, ¿no? Pero había una persona que no estaba muy alegre. El primero debía estar contento. Y fue el protagonista de la historia, como un Jonás, ahí acá donde yo decía, muy, muy humano. Jonás, tanto te enojas. Sí, mucho, hasta la muerte. La muerte. Pero muy enojado, muy. Y hasta el punto, como usted decía, Pastor, esto, hasta la muerte. Y aún así vemos un Dios amoroso, un Dios que va. Y pasa esto de la calabacera. ¿Qué sentido tiene la calabacera? Es una gran lección, una gran lección de amor y de misericordia, ¿no? Dios dice, te voy a mostrar cómo los seres vivos viven con un objetivo de servir. Y está la calabacera. Entonces ahí cuando se enoja Jonás, cuando esa calabacera muere, le dice, tanto te enojas por algo así. Y miren a estas personas. ¿No son mucho más importantes las personas que las cosas? Creo que fue una gran lección. Que no, intuyo que Jonás no la vio. No, no llegó a captarla. De la profundidad de aquella gran lección de la calabacera. La sencilla calabacera hablando por Dios. Sí, yo creo que, sí, sin duda, Daniel. Ahí estaba un mensaje respecto del interés y el amor genuino que Dios tiene por su creación. Fuerte, un mensaje fuerte. Por toda su creación. Y a veces nosotros perdemos el punto de equilibrio y esa verdadera dimensión. Porque Jonás estaba viendo aquello que le brindaba o reportaba un beneficio a él que era parte de la creación de Dios y que Dios lo sostenía. Y estaba dejando de ver a lo más sublime que Dios creó alguna vez que son los seres humanos. Simplemente por orgullo. Al final no se cumplió lo que yo dije. Correcto. Pero yo creo, Daniel, que Jonás representaba el sentir y el pensamiento de un pueblo en eso. Sí, definitivamente. La salvación es para nosotros. Claro, el exclusivismo en el que nosotros podríamos caer si nos descuidamos. Y yo creo que cuán cuidadosos tenemos que ser en ese sentido y cuán considerados con la creación de Dios, con nuestros semejantes por encima de todo. Porque es obra de Dios también la calabacera. Sí, yo creo que en parte de esta lección a mí me parece que me llamó a pensar el hecho de que nosotros estamos llamados a cumplir un rol, un ministerio, una misión, más allá de las condiciones en las que podamos encontrarnos. Y en segundo lugar, para Dios siempre son más importantes las personas que las cosas o los elementos que nos rodean. A veces uno, si mira hacia adentro, podría llegar a reconocer que uno se desvía de ese punto de equilibrio. Nos importamos más por lo que nos rodea, por los elementos, por aquello que me genera cierto confort y me olvido de los hijos de Dios, como lo soy yo también, y que necesitan del amor de Dios. Qué bueno que tenemos un Dios que ve mucho más allá de nosotros. Hemos tratado en estos pocos minutos de estudiar esta historia que deja más, deja que desear, ¿no? Faltarían varios capítulos más de Jonás para entender un poquito más. Lo hemos concluido. Pastor Torres, muchísimas gracias. A todos. Gracias. Y gracias a ustedes que cada vez están ahí siguiéndonos con los comentarios, con las reacciones. Esperamos que esto sea de bendición. Así que, por favor, también compartilo con tus amigos, con tus familiares, para que más personas puedan conocer acerca de este amor de Dios. Gracias. 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 Gracias.